Ya, ya está. Híjole, ya está. Sí. Que le va a dar bien, Juan Fernando. Con suerte. Muy buenas noches, queridos amigos del programa Vivencias de Nuestra Fe. La más cordial bienvenida para todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan a través del 89.3 de Radio Estrella. Y a todos quienes nos ven a través de las redes sociales, pues un saludo para cada uno de ustedes, sobre todo a quienes nos ven fuera de nuestras fronteras. Un abrazo fraternal. Quiero mandar un saludo especial a un amigo que pues toda la vida nos escucha en California, pero que está aquí en Guatemala y es Adolfo Ávila. Le quiero mandar un cordial saludo y pues también quiero mandarle un gran saludo a nuestro amigo César Ávila, también hasta Nueva York. Y pues darles nuestro sentido pésame a los personeros e integrantes de la Asociación de Jesús Nazareno de Candelaria por la pérdida de uno de sus hermanos, de su amigo, de un amigo de tantas semanas santas, de tantas cuaresmas como lo fue Miguel Mirones, ¿verdad? Entonces, nuestro sentido pésame para todos ellos, porque sabemos que estuvo en Candelaria pues durante más de 20 años apoyando y hoy pues fue su sepelio. Y bueno, nuestras condolencias a su familia y a todos ellos. Ya sabemos que está juntito con Jesús, ¿verdad? Y pues mandamos un saludo de mucha solidaridad a la familia. Le doy las buenas noches a Héctor Cuyuch en Controles y pues hoy nos encontramos Nelson, Luis Alejandro y yo aquí en cabina, pues acompañados de un gran amigo, seguro ni nos va a alcanzar el tiempo, un amigo con el que nos hemos hablado en la pandemia, no hemos perdido comunicación, siempre hay un tema interesante que hablar, siempre hay una plática bonita, Salvador Sarazúa, bienvenido. Muchas gracias, Carol. Buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Estrella. Solo pues dándole las gracias nuevamente y agradeciéndole a Dios volver a estar en esta cabina que tantos recuerdos nos trae, la cabina Santa Teresa de Jesús de Radio Estrella. Y pues solo antes quisiera pues unirme al pésame que ustedes expresaron por la muerte de Luis Miguel Lerce Mirón, una gran persona, la Candelaria perdió a un miembro muy valioso y darle pues también el pésame a su mamá y a mi querido amigo Chema Herce, José María Herce Mirón. Chema, yo cuánto, cuánto te acompaño en este momento tan difícil que estás pasando. Pues bueno, también pues como les decía, unirme a esta solidaridad con la familia Herce y pues dándoles gracias nuevamente, Carol, por tener la oportunidad de platicar y compartir experiencias con los buenos amigos que escuchan Radio Estrella. Bueno, pues gracias, Alba. Hoy tenemos un tema súper interesante. Realmente el tema de la impresión de los turnos y hablar de la litografía como tal es un tema bien interesante a lo largo de los años. Realmente el que maneja más el tema pues es Nelson porque ha trabajado en las artes gráficas durante algún tiempo y ha aprendido mucho también de mi suegro porque realmente pues mi suegro casi que toda su día trabajó en litografía Bayron Sadi que entonces también sabe mucho al respecto. Y usted que se desenvuelve en el medio de la publicidad y todo lo que tenga que ver con esto pues también ahí vamos a hacer una plática muy interesante. Pero para esto pues Nelson, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Y pues qué interesante que podamos hablar de todo un poco. Sí, sí, sí. Es un tema muy bonito el de las artes gráficas. Planteándolo desde el punto de vista histórico. Si algo tiene el diseño gráfico a lo largo de todo este proceso de turnos, de afiches, de revistas, los famosos marcheros, estampitas, recuerdos, separadores de libros y todo eso que se da con la Semana Santa pues lleva un factor de diseño que si lo vemos a través de todo el diseño de la Semana Santa histórica, ¿verdad? Desde sus inicios, con aquellos turnitos hechos a mano que muy bien pude ver yo en la casa del doctor Fernando Urquizú. Una vez pues me dio la oportunidad de entrar a ese cuartito precioso que tiene lleno de turnos de Jesús de Candelaria. Tiene todo. Es un mural, ¿verdad? Es un mural. Es una cosa preciosa. Entonces, partiendo desde el diseño que era solo el número en un pedacito de papel o de tela, porque hay algunos que son en tela, recortado y hecho a mano sin mayor cuestión. La historia tan bonita que hay detrás de eso para las escenas de la Candelaria de aquellos años. Estamos hablando hace más de 100 años de eso. Y cómo se va dando la evolución, ¿verdad? El diseño gráfico va tomando poco a poco, ya cuando se imprimen estas primeras cartillas que eran con pedacitos de papel impresos a mano, escritos a mano, se va dando todo un crecimiento de cuestiones que se van integrando a los turnos. Y si se dan cuenta, la tecnología de punta de esa época era los procesos de impresión, la imprenta de tipos movibles, ¿verdad, Nelson? Algo muy interesante. Luego, poco a poco, va tomando su lugar la fotografía. Cuando aparece una primera imagen ya puesta en una cartulina, comienzan a ver decorados, comienzan a ver lo que ahora le llamaríamos gráficas complementarias, ¿verdad? Marcos, cenifitas, ya toda esta, no sé, de repente empiezan a aparecer florales, empiezan a aparecer muchos elementos, incluso elementos de la pasión, empiezan a aparecer los clavos, las coronas de espinas, lanzas, empieza a aparecer el JHS, Jesús Hombre Salvador. Entonces, poco a poco, se van integrando procesos. Algunos turnos han sido monocromáticos, después empiezan el manejo de dos colores, la fotografía en blanco y negro, o con una aplicación de tinta para poner ese blanco y negro, tal vez no en tinta, sino que en algún color, como el morado, que se da mucho, el sepia, y cómo se van integrando con los años, ese cúmulo de, ¿cómo les dijera? Es que es algo bien especial, es un cúmulo como de aspectos gráficos que se van integrando conforme van creciendo las generaciones, van pasando los años. Y todo eso, pues, es muy interesante hablarlo. Me imagino, Nelson, que tu papá te ha contado, ha visto turnos desde muchos años atrás. Sí, ahorita precisamente estamos enfocando un turno que era de mi abuelo, de 1932. Estos, de alguna manera, eran en su momento la única tecnología que había, bien lo mencionabas, la fotografía en blanco y negro, rodeado de un color morado con rojo alrededor, que de alguna manera también servían para los años posteriores, porque lo que hacían era que, me imagino que el tiraje tenía que haber un tiraje mínimo, y en aquel entonces las procesiones eran pequeñas, que lo que hacían es que se iban turnando un año sí, un año no, o el mismo diseño. Y vamos a ver cómo, por tal vez una década o más, se repite el mismo turno, el mismo turno, el mismo turno. Y en la parte de atrás, pues, no tiene absolutamente nada, sino que el nombre, pues, era puesto a mano. Exacto. Las direcciones van a salir posterior. Sí, esas son innovaciones que, por lo general, en los primeros años que se empezaron a usar turnos, vamos a ver que, los tres pioneros, sin decir cuál fue la primera, me animaría a decir que fue Candelaria, La Merced y Santo Domingo, los que empiezan a innovar, empiezan a involucrar ciertos factores de orden logístico, dentro de lo que es el manejo del cortejo, la numeración de calles, la numeración incluso de los brazos del anda, para hacerlos coincidir, y ya hacer esa conexión, con el número de turno, y la cuadra. Después aparecen, con los años van apareciendo, cosas muy bonitas, muy especiales, por ejemplo, los colores especiales, empiezan a aparecer los turnos, con un grabado en dorado, con un grabado en plateado, colores metálicos, ya aparecen fotos a full color, ya en las décadas de los 50, ya se puede empezar a tener, no un full color como tal, pero si ya una impresión a color, de una bonita fotografía de Jesús, de la Santísima Virgen, empiezan a aparecer, criterios gráficos muy interesantes, ya propuestas de marcos, victorianos, y en medio la imagen, entonces ya la creatividad, comienza a jugar un factor interesante, de repente empiezan, como por ejemplo, los temas que van a llevar las andas, ya empiezan a aparecer, como una cuestión didáctica, que pasa a involucrar al turno, como tal a la cartulina, ya creaba alguna expectativa, exactamente, entonces ya creaba expectativa, o empezaban a integrarse, los patrones del mensaje, que las hermandades escogían, para sus adornos, entonces ya el turno, se involucraba dentro de la procesión, no era un elemento separado, y junto con el turno, empieza a venir algo, que lo acompaña, empiezan a aparecer, en los años 40, yo he visto marcheros, marcheros le llamo yo, a los listados de marchas, en los años 40, escritos, que son solo reproducciones, de algo escrito a máquina, o reproducciones, de imprenta de tipos movibles, y son cosas muy interesantes, que empiezan a darse, en esa evolución, y como les decía, la tecnología jugaba, un factor, siempre ha jugado, un factor preponderante, en el desarrollo, del arte gráfico, en la semana santa, a lo largo de su historia, aquí en Guatemala, porque como les decía, viene la primera cámara a Guatemala, y entonces, inmediatamente, empiezan a aparecer fotos, de imágenes, igual obviamente, sus procesos de impresión, toda esa maquinaria, tecnología, de aquel entonces, que era lo último, el último grito de la moda, de impresión, era para las hermandades, o sea, las hermandades, tomaban su parte, le daban toda la importancia, para empezar a generar, cosas muy bellas, partiendo de aquellos numeritos, que mencionábamos, de las cenas de la candelaria, que al mismo tiempo, eran el turno, de la procesión, de jueves santo, hasta, lo que tenemos hoy, ya, ahora sí, ya, dejan de existir, hasta los procesos, de separaciones de color, ahora ya, casi que todo es digital, el mismo desarrollo tecnológico, permite que, ya puedan hacerse, cosas, nunca, pensadas, en, en, en una cartulina, por ejemplo, recordaremos, todos, aquella bella cartulina, del centenario, de la procesión, del centenario, de catedral, perdón, de catedral, de candelaria, donde, se tiene, a Jesús, ya en un alto relieve, en un grabado, en acero, y hay una anécdota, muy bonita de esto, decía, el, maestro, César Augusto Hernández, muchos hemos oído hablar de él, él es no vidente, hizo un comentario, que decía, es la primera vez, que puedo sentir a Jesús, en un turno, entonces, es una, una anécdota, que cuando, me dijeron eso, a mí, me pegó mucho, o sea, la verdad, yo sentí algo así, como, como muy especial, como diseñador de turnos, pues, ay Dios, y toda la experiencia, que tengo, pues, empecé con, cuestiones muy básicas, la foto, bien colocada, una foto, muy bien escogida, pero después, dice el dicho, atrévase a más, entonces, bueno, era recortar la imagen, ya en un Photoshop, ya conforme la, se iba introduciendo, los, digamos, los últimos 30 años, la evolución, de la, del diseño en computadora, es, ha sido tremenda, pues, ya entonces, uno se atreve, a poner fondos, se atreve a hacer, manejos de color, retoques, digamos, por ejemplo, una vez, había una imagen, me tocó trabajar con una imagen, que tenía roto un dedo, que tenía una grieza, con un dedo, entonces, no podemos sacar esa foto, en el afiche, no podemos sacarla, hay que retocarla, bueno, y fue, cuando yo les dije, la puedo retocar, pero estamos alterando a la imagen, les digo yo, pero, después ellos dispusieron que sí, pues, la directiva dispuso que sí se retocaron, hicimos la corrección, pero, también, hay cosas muy interesantes, que se pueden hacer, ¿verdad? y más con lo, como les decía, los procesos que se han usado, toda esa evolución, ahora ya lo permite, antes era insospechado, primero, ver un turno, a color, poco a poco, se fue creciendo, y después ya, también tiene mucho que ver, la calidad de las fotografías, que se pueden alcanzar ahora, ¿verdad? Inclusive, perdón, Salma, vimos, en algún tiempo, cómo, nos daban, en papel de fotografía, precisamente, el turno, también, o sea, era como que hubiera sido, una foto, la que nos estuvieran entregando, ¿verdad? ya, lo que sí es que le ponían, pues, obviamente, su moñita, pero sí era como, ver una fotografía, o sea, no era, precisamente, una cartulina, como tal, sino el papel fotografía, ajá, eso fue, tal vez, como en los años, como, tal vez, noventas, o principios del 2000, ochentas, noventas, y principios del 2000, la antigua Guatemala, se acostumbraba mucho, hacerla, casi que todas las hermandades, mandaban a hacer sus fotos, creo que al mismo lugar, sí, entonces, ya, lo único que hacían, era, llevarlas, el cúmulo de fotos, a la, a la imprenta, a que les pusieran atrás, el número de tanda, y la información de la imagen, de la hermandad, muy interesante, pero yo estoy viendo que, yo estoy admirado, de la colección, que trajo Nelson hoy, de verdad, hay una, aquí tenemos el primer turno, full color, un viernes santo, de 1965, este, si no estoy mal, son de los primeros, que se hicieron, en la fotografía sádica, que también había un cromo, yo creo que todos, en nuestra casa, tuvimos algún cromo, con esta imagen, o el de Jesús de los milagros, el de Jesús de los milagros, también, en este turno, que nos estaba enseñando Nelson, es muy, muy especial, porque tiene una, gracias Nelson, tiene una, una visión, bastante, antigua, de lo que era Jesús de la Merced, porque él, está su rostro, muy lastimado, su, su, la frente, la frente, y la nariz, está muy lastimada, es antes de la restauración, del, del 86, creo yo que es, pero, lo, lo interesante, es que ya, el manejo del color, ya, permitía, eh, hacer una separación, lo que se llama, se llamó por unos años, la separación de color, y si ya, hacia 1965, ya tenemos fotos, de muy buena calidad, que incluso nos podían dar, detalles, tan perfectos, como la, como el, de esta imagen, de Jesús de la Merced, eh, y si, la, las fotografías, les fueron mejorando, también, verdad, eh, me acuerdo que antes, se usaba la, el rollo de 35 milímetros, eh, después, ya se fueron usando, las ampliaciones, a 4 por 5, o, el slide, el lectacrom, eh, que, que poco a poco, han ido mejorando, las calidades, hasta que a principios, de la década, de los, dos mil, más, o sea, ya empieza, a venir a Guatemala, una buena cantidad, de cámaras digitales, eh, aquellas cámaras digitales, que decía uno, de 3 pixeles, una Canon de 3 pixeles, una cosa, una Olimpo, y era una sensación, y era una sensación, ahora estamos hablando, de, una calidad increíble, una calidad increíble, impresionante, cualquier cantidad de megapíxeles, que pueda tener una cámara, y que hoy compramos una, y en un mes, ya salió la, que la viene a renovar, ajá, pero todo esto, tiene mucho que ver, para una calidad, de fotografía, así como la, la que tengo ahorita, mis hermanos, un turno, de 1965, algo muy especial, es, la calidad, de, que nos puede dar, la calidad de la fotografía, tiene mucho que ver, la mano de quien la toma, en esta, en este caso, por decirles, no ignoro, quien fue el que tomó, esta fotografía, pero se la inmortalizó, porque aquí hubo, afiches, en reproducción, cromos, los famosos cromos, varios, varios años, creo que se usó esta, correcto, esta, esta impresión del turno, pero, yo siempre he dicho, que para el caso, de un turno, específicamente, juega mucho, la fotografía, y cuando la fotografía, es muy buena, creo que, intervenirla, digitalmente, creo que hasta, es un, yo me abstengo, de hacerlo, cuando la fotografía, es demasiado buena, prefiero no meter, mucho diseño, sino que, dedicarme, a mostrar, la fotografía, tal cual, el valor, de la fotografía, per se, para que, para que la gente, la pueda apreciar, sí, interpretar, la visión, que tuvo el fotógrafo, en ese momento, o sea, alterar lo menos posible, ahora, en otros casos, pues, digamos, han habido turnos, a lo largo de los años, que no han llevado fotografía, sino que llevan, por ejemplo, un turno precioso, que vimos, cabalmente, en el grupo de evidencias, vimos una foto hermosísima, de un estandarte, de San José, y esa era, la parte central del turno, una cosa, un criterio creativo, muy bueno, hemos visto, que las hermandades, también, han acostumbrado, a poner sus parafernalias, escudos, escudos, ajá, los escudos, de las hermandades, recuerdo, que por muchos años, San José, San José, el turno de salida, salida y entrada, y entrada, el turno, era el logo de la asociación, manejado de una manera, muy elegante, con sus dorados, con sus colores, hasta el moñito, hasta el moñito, cambiaba, porque el moñito, era dorado, y digamos, los turnos ordinarios, eran el rojo, durante muchos años, fue así, y recuerdo, en años recientes, recuerdo, para la consagración, de Jesús de Leatas, de Belén, se hizo un turno, de salida, un turno distinto, para los ordinarios, un turno distinto, para los turnos, extraordinarios, o sea, se manejaron, varias cartulinas, en una sola procesión, igual recuerdo, cuando fue, el traslado, de la Virgen del Rosario, a la antigua Guatemala, aunque no es una procesión, de pasión, pero, recuerdo, que se hicieron, tres procesiones, una cuando llegó, otra cuando, se le trasladó, a la catedral, y la procesión mayor, al domingo siguiente, o sea, al día siguiente, y se usó, una cartulina distinta, para, para, que se usó, en, en ese, solo en el traslado, verdad, hoy es más fácil, hacer todo esto, porque una impresora digital, de alta calidad, el tiraje, puede ser mínimo, pero antes, había que hacer, un tiraje grande, realmente, para que valiera la pena, la impresión, si no, de la muy costosa, para lograr, por lo menos, que llegara, al punto de equilibrio, donde, se recuperaran, los costos, de la separación, del color, y el material, de impresión, o sea, las cartulinas, o, o, bueno, si ahora, se maneja mucho, la cartulina, o sea, para procesiones, muy especiales, me acuerdo, cuando yo estuve, en Santo Domingo, manejábamos, para la procesión, de Marte Santo, un tipo de cartulina, para que nos permitiera imprimir, una cartulina especial, para que nos permitiera imprimir, los turnos de Marte Santo, que era un tiraje, muy, muy pequeño, hacerlos en impresora, casi que en una impresora, de casa, verdad, en la agencia, donde yo trabajaba, en aquellos años, me dejaban imprimir, ese tiraje pequeño, de turnos, entonces, buscaba yo, una cartulina especial, verdad, un lino, o, un kilcrest, algo así, bonito, verdad, para poderlo hacer, aquí le están recordando, el trabajo, del sesquicentenario, de la hermandad, del señor sepultado, nos dice, Mario Roberto Coronado, si, si, se hizo una revista, muy especial, para los 150 años, de transformación, de cofradía, del Cristo morto, a hermandad, ese año, pues, hicimos un trabajo grande, una revista, de 54 páginas, y la memoria, no me traiciona, se, se usó mucho, material fotográfico, del traslado, del señor sepultado, a la antigua, fue un trabajo, bastante, bastante, complicado, porque, quisimos meter, el traslado, del señor sepultado, dentro de la revista, que salía el sábado de Ramos, pero el traslado, había sido el segundo sábado, el segundo fin de semana, de cuaresma, entonces, era complicado, porque, era muy poco el tiempo, para recopilar, la crónica, que escribió, Juan Pablo Arce, para recopilar, el material fotográfico, que se había pintado, diagramar, distribuir, espacio en la revista, y montarla, fue un trabajo, muy bonito, la verdad, que me trae, muy buenos recuerdos, esa, esa, esa vivencia, de la revista, del sesquicentenario, dirigir esa revista, fue una, una oportunidad, muy especial, gracias Alba, vamos a dar un espacio, para que Luis Alejandro, nos cuente, ahí quienes nos han saludado, que es una lista, grande, bastante grande, Salva, es un gusto tenerte, acá con nosotros, muy buenas noches, gracias, también a todas las personas, que nos sintonizan, por redes sociales, también por el WhatsApp, de la radio, rápidamente, vamos a saludar, a Vilma Soriano, que nos sintoniza, en zona 1, a Willy Barrera, Edi González, Kevin Arriaga, en zona 5, a Michelle Pinsker, saludos trozos, dice Michelle, gracias Michelle, Daniel Gómez, Rubén Herrera, Wilmer Osvaldo, Aure de Menegazo, Carlos Huertas, Joaquín Torres, Pedro Andrés Barrios, Alejandro Sequén, César Ávila, José Illescas, Miguel Lucún, Rubén Herrera, Dina Barrios, Esposo Solórzano, Oscar Santizo, Randy Mayen, Héctor Aníbal, Iram Salazar, también te manda saludos, Salva, Sergio Antonio González, Johan Barrios, Ángel España, Damián Zonger, Luis Carlos Grijalva, Joaquín Galindo, Memito García, en zona 1, Edwin Salazar, Pablito Reyes, Javier Figueroa, José Luis Carrillo, Sergio Hernández, Persis y Fuentes, César Andrino, Lorena Conde, Litografía e Impresos, Santiago Cabrera, José Manuel Estrada, Vicky López, Sanjita Mendoza, Juan Pablo Lima, Paul Córdoba, Érica Lindo del Cid, Linda Rivera, Gio García, Marlon Morales, María del Carmen Durán, Chejo Morales, Darwin Santos, Mario Roberto Coronado, Isabel Jutsui, Maritza Santos, Estefanía Ruiz, Vile González, Mario López, Julio Figueroa, Jorge González, Chejo Morales, también en el WhatsApp de la radio, pues tenemos varios saludos, rápidamente, saludos a Kevin Garriaga en zona 5, a Carlos Monterroso, saludos, Salva dice, Carlos Guillén, y también un abrazo a mis queridos amigos Marlon Moya y Paquito, que están allá trabajando flores artesanales en San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala. Y un saludo para todas las hermandades que están trabajando en sus bodegas, también sus altares de velación para este próximo viernes. Pues bueno, Salva, ya nos quedan dos minutos, nos dice Héctor, y todavía nos hace falta tanto por hablar. Tanto, tanto. Lástima que no pudimos hablar también de cómo la tecnología, no solo ha estado de manifiesto solo en los turnos, sino también en los marcheros, como decías, ahora también hay revistas que algunas hermandades acostumbran, otras no. A mí se me viene ahorita a la mente la revista que da Santa Ana, en Antiguo Guatemala. Muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Y algo de su autoría, la revista del Centenario que recibimos también, ¿verdad? El Centenario de Jesús de Candelaria, un trabajo que muchísimos apreciamos, y que de hecho Nelson trajo precisamente hoy un ejemplar, ¿verdad? Grandes recuerdos. Ese fue un trabajo en equipo bastante, bastante bien, bien manejado. Se hizo con mucho tiempo, se planificó bastante bien, con la única idea de que hacer una revista que años después todavía tenga, o sea, se vea fresca, se vea reciente, ¿verdad? Tratamos de tener ese cuidado. Sí, el material pues es bastante importante, y bueno, creo que se nos quedaron muchas cosas pendientes, pero de verdad, Salva, para nosotros un gusto tenerlo aquí con nosotros, y que nuestros amigos pues hayan estado conectados, y hayan logrado ver alguno, algo de los materiales que logramos traer, ¿verdad? Realmente una colección de turnos desde 1930, y que, bueno, realmente, yo quiero que usted le haga la invitación a los amigos de vivencias, para que vayan haciendo también las colecciones de sus hijos, o que ellos mismos pues vayan guardando sus turnos, porque todo esto a la larga es una joya que uno va teniendo en la familia. Es que son joyas que van creciendo con los años. ¿Cuántos turnos de cada uno de nosotros cargamos en cuaresma? ¿Cuánto podemos ir haciendo más grande? Lo que había empezado tal vez en una cajita de zapatos. Ahora necesita un álbum de cuantas hojas y de cuantas cajas. Cajas plásticas. Enormes, sí, conforme uno va creciendo. Después los hijos, después, o tal vez en como el caso de Nelson, la colección de su papá, impresionante, así, linda, linda, una bella colección. Bueno, pues gracias, Salva, nos tenemos que ir, pero seguramente, Salva, nos vamos a volver a ver en esta cabina, en esta cuaresma 2021 si el Señor no lo permite. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por la disposición, ¿verdad? Y para nosotros un honor a que haya estado aquí con nosotros acompañándonos en este tema tan interesante. Y a ustedes, amigos de Vivencias de Nuestra Fe, muchas gracias por sintonizarnos. Mañana a las 21 horas, un nuevo programa, una nueva edición de Vivencias de Nuestra Fe. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.